Jajajaja Para Manolo Rojas Y toda tu gallana En Nueva York Y para que me recuerde A Ogales Guadalupe, mi señor Cumbi, 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 cumbi Cumbi, 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 cumbi Y esto es el poder De todo mi país Con sentimiento Esta es nuestra música ecuatoriana Mándalo Saltadito, saltadito Eso, 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 eso Y cogiendo tu parejita compadre Para el oriente ecuatoriano También, hermano Para mi familia, mi familia Y para que nos sigan bailando En las islas encantadas Costa, Sierra, Oriente ecuatoriano Con sabor, mi señor Y tú, digamos, beso Ya, entonces, aquí me recuerda Yo por vacilar una dequitos azules Me quedé chido, chido, ¿verdad? Era bien pobrecita cuando te conocí Y fue mi teriercito que te di mi querer Es bonito saber que te quiero mi amor Es bonito saber que tú fuiste mi amor Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabacé Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Verá que esto sí es música ecuatoria Música de nuestra tierra Venga esa alegría Y te invito a mi boda Casarme contigo me grita Eso Casarme quiero contigo amor Y así juntitos vivimos los dos Casarme quiero contigo amor Y así juntitos vivimos los dos Y nuestra boda hay que festejar Al señor curemos de invitar Y nuestra boda hay que festejar Al señor curemos de invitar Música de fondo Bailando alegres hasta amanecer Tomando alegres hasta amanecer Tomando alegres hasta amanecer Tomando alegres hasta amanecer Y al otro día hemos de asentar Una chichita no ha de faltar Y al otro día hemos de asentar Una chichita no ha de faltar Música de fondo Para esa gente linda en Nueva York Goza Manolito Rojas Y a mi la que se me bajan las camionetas Música de fondo Música de fondo Música de fondo En mi casita yo tengo mi merquita Para mañana ir a la calle a vender No me da avergonza Así es mi trabajo Yo a nadie robó Yo a nadie engañó Por favor déjeme ya No me quiten mi merca Trabajar en la ciudad En mi abogino robar Por favor déjeme ya Por favor déjeme ya No me quiten mi merca Trabajar en la ciudad En mi abogino robar Y la temperatura Trabajar en la ciudad No me愿é ya En mi abogino robar Trabajar en la ciudad No me quiten la mañana y ss Salao En mi casita yo tengo mi marquita Para mañana no haré callar vender No me da vergüenza Así es mi trabajo, yo nadie robó Yo nadie engañó Por favor déjeme ya, no me quiten mi mecan Trabajar en la ciudad, en mi afón y no robar Por favor déjeme ya, no me quiten mi mecan Trabajar en la ciudad, en mi afón y no robar Suéltale que sola se defienda de a comadre Y para todos los partiduristas de Ecuador Patrición, patrición, patrición Pañuelo de seda te voy a llevar Para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor nunca más Pañuelo de seda te voy a llevar para que no olvides mi amor no olvides mi amor nunca más Y esto es Proyección Martina Imponiendo chichas rumbo al 2000 Y para que lo baile la sandita lo que lo hizo Haciendo una bombita y moviendo la chinturita Y esto es Proyección Martina Y esto es Proyección Martina Y esto es Proyección Martina Ja, 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 si caramán La cosecha está muy buena caramán Tenemos mucha plaza nosotros Vendiendo todo el trigo mi buen bra Mañana quiero casarme, caramba, que mi llame no pueda quitarme A vos, longuita querida, ven al mar, a vos, longuita querida, ven al mar Ya casadito con mi remol, juntito, en H6, Yucataitá, mañana Ya casadito con mi remol, juntito, ven al mar, a vos, longuita querida, ven al mar Yo ya quiero casarme, con mi longuita Ay, 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 lo que todos esperaban Ay, 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 lo que todos esperaban Sufriendo mis penas sin poder contar, solita en el mundo tengo que pasar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, que puedo ya ser Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, que puedo ya ser Tomando una copa para olvidar Dejaré, dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mis sufrimientos también ahogaré Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mis sufrimientos también ahogaré 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 ¡Ah! Música Rico, 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 rico no me la ves Música Música